Música ¿Cuántas veces le has pedido algo a mi señor? Y tú has dicho no me responde mi Dios Pues en el proceso mi Dios comienza a actuar Y tu milagro sé que pronto Él lo hará Solo te pido que confíes en el Señor Y sigue clamando que Él te escuchará Tus peticiones mi Dios las resolverá Y tu milagro sé que pronto Él lo hará Y tu milagro sé que pronto llegará Tu milagro sé que pronto llegará Solo confía y no te canses de esperar No te desanimes que la victoria llegará Y este proceso pronto terminará Y este MD Producciones Por Bill López López Tu milagro sé que pronto llegará Solo confía y no te canses de esperar No te desanimes que la victoria llegará Y este proceso pronto terminará Y este proceso pronto terminará No te desanimes que la victoria llegará 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 No te desanimes que la victoria llegará